La Fiscalía General de la Nación confirmó que alias Cristo Palo, cabecilla de la disidencia de la FARC, fue enviado a la cárcel. También está sindicado de varios delitos, entre ellos el secuestro de dos empresarios del Departamento de Arauca, quien fue trasladado hasta territorio venezolano y allí exigían una gran suma de dinero a mando de alias Ferley, quien es uno de los comandantes de las disidencias de la FARC en el Departamento de Arauca. Ante un juez de funciones de control de garantías, un fiscal especializado de Arauca obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Ludin Patiño Palomino, alias Cristo de Palo, presunto cabecilla de las disidencias de la FARC frente a Martín Villa, investigado por la retención de dos comerciantes del Departamento de Arauca. La Dirección Seccional de Fiscalía de Arauca se permite informar que se ha judicializado a Ludin Patiño Palomino, alias Cristo de Palo, quien es presuntamente miembro del Frente Décimo de la FARC residual Frente Martín Villa. Esta persona fue judicializada por los hechos que se remontan del 21 de junio del año 2021 en la zona rural del municipio de Arauca, en la vereda El Rosario, quien esta persona con otros sujetos armados llegaron a la finca de dos comerciantes y los retuvieron, los transportaron y los llevaron al país vecino de Venezuela. Según el Director Seccional de Fiscalía en el Departamento de Arauca, John Frey Encinales, las personas que fueron secuestradas por este sujeto fueron llevadas al territorio venezolano. Allí, alias Ferley González, comandante financiero del Frente Décimo del E10, les pidió a sus familiares la suma de dos mil millones de pesos para liberarlos, quien se encargó de enviarle notas y mensajes de sobrevivencia de las personas retenidas o secuestradas. Con base en esta información, se adelantó la investigación criminal por parte de nuestro fiscal especializado Gaula y con apoyo de la Policía Judicial Gaula de la Policía Nacional e igualmente del Ejército Nacional. El día 30 de julio del año 2022, esta persona es capturada. El jefe del ente acusador manifestó que a Ludin Patiño Palomino, alias Cristo de Palo, se le imputó los delitos de rebelión y toma de rehenes. Quien una vez se adelanta el proceso de judicialización, se le imputó como presunto responsable de los delitos de rebelión y toma de rehenes. Sumado a ello, se adelantó la audiencia de solitud de medida de aseguramiento de atención preventiva, en la cual se ordenó por el juez de garantías que debía ser cumplida el establecimiento carcelario. Así las cosas, la Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca habla con resultados. Patiño Palomino, dentro del grupo criminal y como presunto cabecilla, tenía bajo su mando a 17 hombres, presuntamente era el encargado de coordinar las acciones para la Comisión de Homicidios y Cobro de Extorsiones.